4.364 kilogramos de vidrio, el equivalente a 9.864 envases. Esta es la cantidad que se ha propuesto a alcanzar la Politécnica de Valencia en la competición de Vidrio Games, el reto del vidrio. Una iniciativa que pretende concienciar a los estudiantes universitarios de la importancia de reciclar vidrio. El que más me agrada de estas cosas siempre es la formación, la sensibilización, la concienciación de todo el mundo, la educación, para que no solo durante estas tres semanas se puguen arreplegar las cifras que se han compromiso a arreplegar, sino que siga con una mena de sembrar para el futuro. La campaña se prolongará hasta el 5 de diciembre y en ella la UPV compite con el resto de universidades públicas de la Comunitat Valenciana. La institución que logre superar su objetivo conseguirá un premio colectivo de 5.000 euros para invertir en la propia universidad. Para la Dirección General es prioridad implementar la colaboración entre las universidades y la Administración Valenciana para trabajar en la excelencia, en lo que ataña a la gestión del residuo. En este sentido, todo lo que sea facilitar, informar, formar en la prevención, es fundamental para nosotros como Dirección General. Para esta acción, la compañía Ecovidrio ha instalado un contenedor con un marcador digital que contabiliza el número de envases que se van depositando. Desde Ecovidrio consideramos que estas personas que están aquí formándose para la profesión que han elegido definitivamente van a adquirir los conocimientos fundamentales para ello, pero además tienen que adquirir otros conocimientos o otros valores que mediante este tipo de campañas es muy importante llevar a cabo. Hasta el 5 de diciembre, súmate al reto del vidrio. Trae tus envases a la Universitat Politèmica de València y depósitalos en el contenedor ubicado en el Ágora del Campus de Vera.